Gracias a la señorita Yelén. Vamos a estar observando el tema y la vamos a estar apoyando, ¿ya? Señor Presidente, el siguiente es con el tema de los caminos. En noviembre en este consejo se habló de la rana. Hay dos ranas, hay dos tractores nuevos que son parte de la municipalidad, pero no pasa nada con la rana. Yo he ido a preguntar, he ido con vecinos, necesitan roces, tan mal a la rana, tan mal a la rana. Entonces le digo algo, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos echar a andar ese tema de la solución a la rana? O solicitar un equipo nuevo, vender ese viejo, pero algo, porque le digo algo, los caminos están intransitables, se nota la diferencia entre Lautaro y la ciudad aledaña en algunos caminos del sector rural se ausprecian. Ok, don José Lías Basque, ahí me gustaría que le respondiera al consejal, aprovechando de que seguramente otros concejales puedan traer las mismas preguntas. En noviembre se habló del tema de la rana. Sí. Bueno, buenas tardes. ¿Por acá? Buenas tardes, señor concejal. Concejal, alcalde. Bueno, efectivamente es lo que dice usted. La verdad es que nosotros tenemos los tractores en buen estado, se les ha estado de hecho haciendo alguna mantención. El equipamiento de rana es, yo lo dije hace un tiempo atrás, hoy día sale, al comprar una nueva, debería estar saliendo entre unos 18 y un poquito más de millones de pesos, para conseguir una que va a solucionar problemas de matorrales delgados. Para matorrales es grueso, la verdad es que en Isla de Vialidad, que era mucho más robusta que la nuestra, aguantó y de hecho la tiran en mal estado. Y eso también ha agudizado en la comuna de Lautaro y en otra, que estén los caminos realmente colapsados, estrechos, y eso, entre comillas, se nos suma a nosotros. La verdad es que son caminos extensamente enrolados, los nuestros son tres o cuatro los que tenemos en revisión y esperamos, esperamos a través de alguna licitación, en estos días que vamos a lanzar, que postule algún taller que nos pueda reparar una de nuestras ranas, pero para roce menor. Y eso va a solucionar, por lo menos en cinco localidades más o menos, que es donde está más complejo, por la hacienda Brasil, por ahí por ese lado, y ya los furgones, los vehículos, les cuesta pasar, pero el resto, el grueso de lo que es roce lateral en Lautaro, son los caminos básicamente de dependencia y vialidad, que tampoco tienen su rana en buenas condiciones. Sí, además, comentar, para poder, esto no lo sabe don José Lía, pero con don Llano Pardo estuvimos en el gobierno regional hace dos semanas atrás aproximadamente, donde vamos a postular a unos programas de pool de maquinarias y que esto va a venir a resolver problemas de maquinaria para nuestro sector rural y entre ellos vamos a incorporar una, no sé si una o dos raras, pero por lo menos una va a haber. Tenemos la necesidad, tenemos también hoy, este año, no me acuerdo qué subtítulo es del gobierno regional, en este minuto no recuerdo el subtítulo, pero uno de los subtítulos para poder postular... ¿La circular 33 de esas? ¿Cuál? ¿La circular 33? Puede ser la circular 33, no sé, no lo estoy seguro, pero ya estamos trabajando en poder suplementar lo que ya tenemos en nuestro pool de maquinarias, que también, entre comillas, comentarles que nuestra cama baja se quebró, sufrió un problema, ¿puede comentar usted lo que pasó? Sí, de hecho tenemos el informe ya técnico y el de prevención de riesgo, nuestra cama baja ya no va a poder ser utilizada con nuestra excavadora sobre ella, aunque la reparemos, va a quedar para los equipos más livianos, para trasladarlo, dado que el otro día providencialmente no causamos un accidente mayor, por fatiga de material, por antigüedad y por el peso de la máquina, que inicialmente esa cama baja fue considerada para ser un trayecto muy corto de traslado y hoy día con nuestro pool aumentado, seguimos con esa cama baja que inicialmente era hacia el vertedero y unos pocos puntos más, por todo Lautaro y el otro día ya el material se fatigó y de la nada se quebró derechamente en la parte delantera, en el yugo, un poquito más atrás y estuvimos a punto de lamentar algo muy grave. La máquina se caga en cualquier parte, le caga a cualquier vehículo y alguien va a salir muerto. No pasó eso, afortunadamente veníamos con una velocidad baja en el sector del puente Peupeu, de ahí del camino Vilcún, Quilacura, veníamos a muy baja velocidad con los equipos, de hecho yo venía delante de ellos, un poco más adelante, y ahí ocurrió el problema, no se afectó a nadie ni la máquina tampoco. A raíz de eso, para poder seguir trabajando, como lo estamos haciendo hoy día en el sector de las minas, el alcalde solicitó en Galvarino el apoyo con una cama baja, la cual llegó, nosotros la rehabilitamos porque venía con algunos desperfectos, la pusimos en regla y hoy día no hemos interrumpido nuestra función a nivel rural, alcalde estamos trabajando. Así es, me comuniqué con el alcalde Galvarino, a quien le doy las gracias por facilitarnos, por algún tiempo corto, la cama baja de ellos, y bueno, vamos a tener que nosotros... Ese también vale como 25 palos, más o menos, 35 mil kilos. Así que bueno, ahí tiene que darle los datos a don Llano para que vean cuál es la que necesitamos y poder incluirlo en el proyecto. Los tenemos con Sexplan. Don Llano tiene claro el tema. Bueno, ok. Ya, muchas gracias. Gracias, don Concilio. Ya voy concluyendo, señor presidente. Mi colega concejal Germán Ortiz hace un par de consejos, consultó por la ciclovía que se estaba realizando en Calle del Medio. Bueno, no hemos tenido respuesta de qué sucedió con eso. Me gustaría poder solicitarla. La verdad que han muerto dos personas en este corto plazo atropelladas. Una persona apellida Vega Canío, la cual las dos conocía. Y esa ciclovía quedó a medio terminar. Lo planteó mi colega. Igual me gustaría preguntar si hay alguna información en el municipio que nos pudieran dar. No sé si será en este consejo o en el otro, pero saber qué pasó, por qué quedó ahí, si será terminar o hay que realizar alguna petición para que siga para evitar futuras muertes que están en vista, que han sucedido.